Hemos recibido algunas preguntas vía chat de algunos periodistas de medios nacionales que han estado conectados aquí en esta transmisión. Me permito leer la primera, la fórmula Juan Fernando Barona de Noticias Uno, y dice ¿Por qué, como ha sucedido en otros países, el gobierno no ha convocado a las entidades públicas y a las empresas privadas afines al sector a trabajar en elementos de abastecimiento necesarios para la emergencia como confección de ropa, de aislamiento médico, tapabocas, máscaras, vendas, algodón, alcohol y otros elementos? Y termina, en lugar de paralizar el 100% de sus actividades. Yo creo que es importante para nuestro gran amigo periodista que sepa que sí nos hemos anticipado en ese sentido con el ministro de Comercio Exterior. Hemos tenido varias reuniones con el sector industrial. Ya hay varias empresas colombianas de confecciones que están produciendo todo el material para los médicos. Para nosotros, el sector de la salud es una prioridad. Vamos a protegerlos a ellos con todos los elementos adecuados para que puedan hacer sus procedimientos. Pero no solamente eso. Estamos totalmente seguros que Colombia va a poder convertirse en un gran proveedor de todo este material y de toda esta ropa para otros países que están precisamente pidiéndonos que podamos exportar ese tipo de productos. El ministro de Comercio Exterior está muy al frente de ese tema. El ministro creo que les puedes complementar sobre alcoholes, sobre geles, sobre los demás productos. Yo quisiera destacar que este ha sido un trabajo de varias semanas, antes incluso de esta decisión, llevamos trabajando con un grupo importante de empresarios, varios de ellos del sector de la confección, algunos otros de otros sectores industriales. Y ellos han expresado la forma a través de la cual pudiesen participar en productos, como por ejemplo la producción de geles antibacteriales, a través también del compromiso, por ejemplo, de las gobernaciones en la producción de alcohol para esos geles antibacteriales, en la producción de trajes para el sector de la salud, en la producción de guantes también. Ha habido un gran compromiso del sector productivo. Llevamos varios días trabajando con varios actores de la cadena productiva industrial del país, identificando en qué productos pueden ellos participar. Ya hay varios de ellos que arrancaron hace algún tiempo su proceso de producción y nos hemos venido preparando para el aprovisionamiento que necesitará el sector de la salud. Yo quiero destacar cómo el sector público, en cabeza de estos empresarios y de muchos más que a diario nos contactan, han expresado su compromiso de que la prioridad es la salud y la vida de los colombianos. Y quiero invitar a muchos más empresarios de este país, a través de este medio, para que nos acompañen en esa cruzada. Colombia, Unida, empresarios, los ciudadanos, el sector público local, las autoridades departamentales y el gobierno nacional, están comprometidos todos para responder a las exigencias que nos enfrentamos en este momento en materia de salud pública. Tengo una pregunta que nos formula Paula Ardila de RedMás. Dice, con relación al tema de carga nacional desde los puertos hacia el interior del país, ¿se van a poder mover las cargas de diferentes productos como farmacéuticos y alimentos? Precisamente esa fue la afirmación general que hicimos. Se permite el transporte de carga de manera general para todos aquellos bienes considerados sustanciales para el abastecimiento tanto de alimentos como de la salud de los colombianos. Esa definición la tiene un comité logístico, pero en la práctica ese proceso de los 130 productos de las canastas básicas más todos los productos de la cadena de la salud están totalmente garantizados que se permite el transporte de carga y se permite también la operación de los puertos marítimos y el ingreso de la carga. Tengo dos preguntas también para la ministra de Transporte. Una de Rubén Bayona del canal Caracol, frente a lo que usted mencionó hace un rato, ¿se va a restringir el transporte de pasajeros? Y unida esa de Javier Barragán de la revista Semana dice, ¿eso significa que se suspenden los vuelos nacionales? Efectivamente. Los vuelos domésticos de pasajeros, lo que es la aviación comercial de pasajeros, queda suspendida. Así como el transporte intermunicipal, limitado obviamente a las excepciones que mencionamos, las personas que están sujetas a las actividades de operación. Pero la operación comercial de pasajeros queda suspendida, efectivamente. Tengo otra pregunta también del canal Caracol, en este caso es Mónica García, que nos dice, ¿una persona que quiera ir a hacer mercado puede hacerlo solo en carro, o puede, o sea, a pie, o puede sacar su carro para ir a hacer las compras al supermercado? Los vehículos particulares no tienen, están restringidos de su operación. Eso es importante mencionarlo. Es el transporte intermunicipal de pasajeros con las limitaciones y obviamente se abre la circulación a una persona por familia en un momento determinado y por eso se deja abierta lo que es el servicio público municipal de pasajeros con las restricciones, derivado de las excepciones que trae el decreto en cuanto a la circulación de las personas vinculadas a la cadena de abastecimiento, a la cadena de la salud y obviamente abastecerse ellas mismas. Yo quisiera agregar algo adicional a esa pregunta. Vamos a contar quizá con el desarrollo de la red más importante que ha tenido Colombia en materia de acceso a los domicilios. Va a haber una red muy importante de todas las compañías que en el país han trabajado en temas de domicilio. Los hemos venido articulando incluso a través de plataformas electrónicas, de tal manera que todos los colombianos en distintas regiones del país van a tener la posibilidad de tener acceso a productos a través de una red de domicilios que hemos venido incrementando en los últimos días y preparando para ese propósito. De esa manera, creemos que los colombianos tendremos absolutamente garantizada el acceso a esos productos básicos. Tenemos una pregunta más de Alejandra Restrepo que nos dice ¿Cómo será el apoyo del gobierno a las familias que viven el día a día y no tienen mercado para hacer esta jornada de aislamiento? ¿Y cómo podrán acceder a esa ayuda? Bueno, muchísimas gracias Alejandra. Ese es uno de los puntos que más nos ha desvelado. Es una de las prioridades que el presidente nos ha pedido a todos que le encontremos solución. En primer lugar, ustedes saben, hay varias familias en Colombia que son beneficiarias del programa de Familias en Acción. Ellos seguirán teniendo obviamente sus recursos. Con sus recursos podrán mercar como podremos hacerlo cualquiera de nosotros dentro de los horarios establecidos y con las restricciones de movilidad que se van a explicar en el decreto que saldrá más tarde. En segundo lugar, las personas que tienen son beneficiarias también de jóvenes en acción. Hay una medida muy importante que tomó el gobierno recientemente que es la de devolverle el IVA a los sectores sociales menos pudientes. Esta devolución del IVA estaba prevista en la ley de financiamiento a partir del mes de mayo. El presidente ordenó que se anticipe para el mes de abril de tal manera que estas personas van a tener esos recursos disponibles para que también puedan hacer ellos sus compras. Y muy importante, el presidente a raíz del aislamiento que se decretó para las personas mayores de 70 años nos pidió trabajar a través del Departamento de la Prosperidad Social y el Bienestar Familiar para asegurarnos de que todas las personas mayores reciban sus alimentos. Las personas mayores, obviamente los estratos sociales menos pudientes van a recibir sus alimentos. Y ha habido una cosa maravillosa que ya mencionó el ministro de Comercio Exterior y es la solidaridad que de verdad ha surgido espontáneamente en muchísimos sectores. Hemos encontrado una cantidad de dueños y operadores de restaurantes que nos han ofrecido trabajar de la mano con el gobierno para poder llevar comida fresca a estos ancianos. Y eso mismo estamos trabajándolo ahora para ver cómo logramos que los vendedores ambulantes, la gente que vive del diario, de lo que puede buenamente trabajar y ganar en las calles, pueda tener realmente una respuesta y pueda tener un alimento durante estos días. Aquí viene un punto muy importante. Esta es una medida de carácter nacional que nos compete a todos, a todos los gobiernos locales, al gobierno nacional trabajar de la mano, pero también a la sociedad civil. Este es un desafío nacional. Y por esa razón entonces el presidente de la República, con cada gobernador, con cada alcalde, a través de la ministra del Interior, vienen diseñando también la manera en que no puede haber ninguna persona en Colombia de las que viven en la informalidad que por cuenta de esta restricción vaya a pasar hambre. Va a haber una aplicación para que aquellas personas que no están ni en familias en acción, ni en jóvenes en acción, ni son beneficiarias de algún programa asistencial del Estado, se registran en esta aplicación para asegurarnos de que a nadie le falte el alimento durante esta época de esta restricción. Por otro lado, es importante también insistir, hay suficientes elementos. No hay que salir corriendo el martes a comprar lo que nos hace falta. Lo podemos comprar en miércoles o jueves, en los horarios que se establezcan. Pero si algún ciudadano llega a advertir que hay abuso por parte del comercio organizado o por parte de algún tendero y si están abusando en los precios, también ya el ministro de Comercio Exterior con el superintendente de Industria y Comercio sacamos una app en donde cualquier queja que haya en materia de abuso de precios se puede inmediatamente presentar y la superintendencia de Industria y Comercio va a estar atenta a poner las multas por acaparamiento o por abuso de precios porque este tema, a partir desde la emergencia, quedó convertido en un delito. Quien esté acaparando, quien esté abusando de los precios, está cometiendo un delito. De tal manera que sentimos que esta es una circunstancia inédita, esto es algo que jamás habíamos vivido, pero es algo que nos está poniendo a prueba la capacidad de organización del Estado, la del sector privado y la de la sociedad. Aquí sabemos que tenemos un enemigo común, que es un virus. A ese enemigo lo podemos derrotar entre todos, tomando la decisión de aislarnos, cumpliendo las reglas del aislamiento. Aquí no se trata de hacerle trampa a nadie, porque cualquier persona que irresponsablemente cumpla, incumpla con estas normas, lo que está haciendo es propiciar que ese virus se le contagie a él y que él después termine contagiando a muchas otras personas. Eso es lo que significa una pandemia. Tenemos que cuidarnos nosotros, cuidarnos por los nuestros y cuidarnos por todos los otros. De tal manera que estamos seguros con alimentos adecuados, con cuidados adecuados, con los medicamentos normales que necesitamos, con una vida normal, una vida en familia, una vida de reflexión en estos días que vamos a tener. Estamos seguros Colombia va a derrotar este virus. Colombia va a tener la oportunidad de crecer como sociedad. Gracias, vicepresidenta. Tenemos muchas preguntas que han venido llegando de medios de comunicación, pero también queremos darle la participación a algunas personas, a algunos ciudadanos que participan y que nos siguen por Facebook Live. Nos dicen, ¿los productores van a poder sacar sus productos de las fincas y cultivos hacia los mercados de los pueblos, ministro? Los productores… No, pero para que le cuentes cuando le vas a mandar naranjas y papa, ¿cómo va a hacer ella para hacerla repartir? Los productores van a poder sacar todo el alimento desde nuestras fincas, desde la ruralidad, porque gracias a ese trabajo articulado que se ha hecho con el Ministerio de Transporte, vamos a poder contar con el transporte de carga. Entonces, no vamos a tener problemas, no tenemos problemas en estos momentos para sacar los productos y van a llegar a nuestros centros de abasto, van a llegar también a la industria que transforma en alimentos y van a llegar a nuestras tiendas, a los supermercados y a las comunidades. Yo reitero lo que dijo el ministro José Manuel Restrepo, vamos a contar o contamos ya con plataformas colaborativas que van a permitir que desde nuestras casas podamos hacer mercado sin necesidad de salir y así proteger nuestra vida. Y aclaro que obviamente el transporte de carga en general está permitido para el transporte de carga precisamente para todas las cadenas de abastecimiento que hemos mencionado e incluso, vamos a ser específicos, en algunas zonas del país ese transporte es el transporte mixto, que es combinado entre pasajeros y carga en algunas zonas donde no hay compañías de transporte solo de carga y también se va a permitir precisamente para transportar a la gente que está sujeta a estas actividades pero también para transportar la carga que es la que abastece a algunas de estas zonas alejadas del país. Igualmente el transporte fluvial de carga, hay algunas zonas muy apartadas de Colombia que los despachos de alimentos van en transporte fluvial, eso es todo el transporte de carga y con una caracterización muy clara de cómo se presta en las distintas zonas del país queda libre precisamente para estos productos y para estas personas que están sujetas a estas actividades. Vamos a formular unas tres últimas, porque entiendo que ustedes deben salir a algunas reuniones nos envía don Juan Lozano del canal RCN, ¿qué va a pasar con los pacientes oncológicos? ¿se podrán mover y asistir a sus tratamientos incluso si son de una ciudad a otra? Precisamente por eso queda claro que el transporte intermunicipal está limitado con las excepciones y ¿cuáles son las excepciones? Entonces, aquellas personas que están vinculadas a las cadenas de abastecimiento, a los prestadores de servicios de salud, pero también a los pacientes que requieren tratamientos. Esa es precisamente no solo para quienes se van a abastecer, sino para los pacientes que requieren tratamientos. Es la razón por la que era tan importante hacer un estudio caracterizado y en detalle de los usuarios de transporte, porque aquellas personas que tienen tratamientos permanentes, no es algo ocasional, que tienen una quimioterapia, que tienen un tratamiento, tienen la obligación y tenemos la obligación de garantizar que se preste en el tiempo adecuado en que toca. Y es por eso que simplemente se limita, pero las excepciones son estas que estamos mencionando. Una más que nos formula Germán Gómez, del diario El Espectador. Con respecto a los vuelos domésticos, ¿hay alguna indicación precisa para las aerolíneas en el tema de cambio de pasajes? ¿Se dan por canceladas todas las reservas o cada pasajero deberá hacer el proceso de manera individual? Mire, en la práctica hay un caso de fuerza mayor para todos, tanto para las aerolíneas como para los pasajeros, que es el coronavirus y las disposiciones que buscan prevenir que aumente el contagio del mismo. Desde ese punto de vista, lo que se ha planteado es que las aerolíneas puedan proveer en un voucher, en servicios posteriormente, el aplazamiento de los viajes. Evidentemente, entendiendo que este es un momento de crítica, cada uno, hay unas normas generales y unas instrucciones generales en cuanto a la obligación de proveer los servicios en etapa posterior y obviamente todo ese récord tenemos a una superintendencia de transporte que tiene una delegatura de usuarios que va a vigilar el incumplimiento de cualquiera de esos temas. Ni las aerolíneas pueden cobrar algún tipo de penalidad por cambio de fecha por estas circunstancias, pero también tengo que decir, tampoco habrá lugar a la devolución de los recursos. La idea es que se devuelven servicios en una etapa posterior. Tengo una más que nos formula Ricardo Gospina de Blue Radio, nos dice, ¿los mayores de 70 años que tienen medicamentos permanentes pueden recibir los fármacos a domicilio por medio de sus EPS para evitar exposición al virus? Bueno, en primer lugar, ya sabemos que van a estar disponibles todos los servicios de mensaje, no de mensajería, sino de domicilios, de tal manera que uno puede seguir pidiendo ese tipo de domicilios. Pero en segundo lugar, es importante recordar las EPS, todo el sector de la salud está exceptuado de estas restricciones, todo el sector de la salud va a seguir funcionando con normalidad para atender cualquier otra dolencia. En materia de salud, lo único que ha cambiado es que aquellos tratamientos que no tienen un carácter urgente se van a posponer porque sabemos que vamos a requerir posiblemente la hospitalización de varias personas, de tal manera que lo que no sea urgente lo podemos aplazar. Pero todo el acceso a los medicamentos se va a garantizar y se van a poder pedir en los domicilios. Y yo quisiera sobre este tema de los domicilios mencionar algo. Sabemos que hay muchos lugares en donde hoy por hoy no existe ni uno de estos supermercados grandes ni tampoco las tiendas, digamos todas estas cadenas recientes que son más pequeñas pero que están hoy por hoy abasteciendo buena parte del mercado colombiano. Ese es uno de los temas en los cuales hemos venido con el ministro de Comercio Exterior y con Impulsa trabajando para que aquellos lugares, sobre todo los lugares en algunos barrios muy lejanos dentro de Bogotá, los que quedan más cerca de Sumapaz, los que no tienen realmente unas buenas vías de acceso ni buen aprovisionamiento, a todos ellos estamos buscando que a través de estas aplicaciones se les pueda llevar realmente mercados. El ministro de Agricultura ha venido trabajando con Corabastos, por ejemplo se está habilitando un gran centro logístico que tiene Corabastos en el Lucero Alto, de tal manera que aquí estamos de verdad clarísimos de que hay que llevarle los productos a la gente lo más cerca que sea posible para su consumo normal. Tengo una última pregunta de un ciudadano que participa también por Facebook Live y nos dice ¿el martes las personas que salieron de Bogotá pueden regresar? Claro, están abiertas las vías nacionales totalmente, la cuarentena preventiva obligatoria, el aislamiento preventivo obligatorio inicia el martes a las 23 y 59, es decir, en la práctica a las 12 del día 24. Yo creo que la mayoría de los que nos quedamos cumpliendo con este protocolo, con este simulacro que estableció la alcaldesa de Bogotá, sabemos que realmente hay momentos en donde tenemos siempre una opción u otra, cumplir con el protocolo que nos pide a todos tomar conciencia de ese ser social, de ese ciudadano que debemos dar, o la otra opción a veces es pensar en nosotros y de pronto no tomárnoslo muy en serio. Este virus hay que tomárselo en serio, este virus ameritaba que todos los colombianos que vivimos en sitios, que tenían este protocolo, que tenían este simulacro, hemos debido estar en nuestras casas este fin de semana o pues en un sitio restringido, como estamos nosotros acá durante estos días trabajando. Pero quienes van a llegar a Bogotá el lunes por la noche o a medianoche, por supuesto, a partir de medianoche pues para madrugar el martes, por supuesto que van a poder llegar y el martes van a poder vivir común y corriente su día, y esperamos que desde el miércoles sí cumplan con esta restricción obligatoria para poder entre todos derrotar este virus. Hay una última, perdónenme ministro, yo sé que tienen que salir ya, pero ha sido recurrente en las redes sociales y es para el ministro de Agricultura. ¿Hay medidas especiales para la compra de insumos agrícolas? La compra de insumos agrícolas sigue abierta, siguen abiertas las importaciones de insumos agrícolas y también vamos a promover que las fábricas que tienen en el país este tipo de producción lo puedan hacer en este momento de una manera más acelerada para que nuestros productores puedan contar con esos insumos y no parar la seguridad alimentaria y el abastecimiento de las ciudades. ¿El ministro de Comercio tiene otro punto sobre eso? Yo quisiera también señalar que dentro de los medicamentos naturalmente están los medicamentos que necesitan nuestras mascotas, aquellas que convienen también con algunas de nuestras familias. Aquí hay un compromiso de garantizar, como lo señalábamos al principio, la posibilidad de acceso a todos los productos básicos que nos permitan vivir a lo largo de esos 19 días, pero vivir con una convicción, vivir con la convicción de que el aislamiento es una responsabilidad y es una responsabilidad que tenemos como colombianos, que tenemos como ciudadanos, la responsabilidad de que el aislamiento es la forma a través de la cual un país que históricamente ha sido resiliente como Colombia es capaz de enfrentar esta enfermedad en nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!